Sigue El poeta enamora 3, 2, 1 Pégalo Sin miedo Dice Oye princesa dame solo unos minutos pa' tenerte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa te llevo a mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando Si de mediar este problema es darme amor te pido salves mi alma El sur es la bonita donde busco el refugio y la calama Seré la suela en el zapato que tú uses y la luz que te te alumbre Si tienes carro yo seré tu cartera y el peligro que te ayude No mi amor no voy a perderte no me importa que eso ponga Si no me crees pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Te diré algo que no te miento no está loco es un poeta enamorado Siye Siye